Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traigo un tutorial de cómo eliminar tu tarjeta de débito o crédito en Amazon Prime Video. Vamos a ir a la opción cuenta y configuración, recordemos que ya se venció nuestra prueba gratuita y hoy vamos a eliminar nuestra tarjeta de débito que hemos agregado a Amazon Prime Video. Bueno, entramos a la parte de cuenta y configuración, vamos a entrar a configuración de método de pago para ver nuestras tarjetas de débito agregados. Como vemos solo tenemos una tarjeta de débito agregada, el cual vamos a eliminar. Vamos a ir a la parte de gestionar cartera y en esta opción vamos a poder eliminar nuestra tarjeta de débito. Le damos a dar eliminar en la parte derecha, le damos en eliminar método de pago, le damos en confirmar eliminación y como vemos ya quedó vacío, nuestra cuenta ya no tiene la tarjeta de débito conectada a Prime Video. Si no te funciona puedes ir a Amazon.com, vas a tu cuenta y en la parte de tus pagos puedes ir también a eliminar tu tarjeta de débito. Como vemos en esta parte aparece tu tarjeta de débito, si no funciona con la otra opción. Desde aquí puedes eliminar tu tarjeta de débito, no olvides suscribirte al canal, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!